El hocico de este animal posee un órgano sensorial en la parte superior que es lo que comúnmente se llama hocico de pato y es más bien suave, elástico y ligero, sin dientes, aunque solo los ejemplares jóvenes tienen unos dientes de leche. Los adultos poseen placas de queratina, cada hembra cuenta con glándulas mamarias pero sin pezones y una cloaca que funciona para poner los huevos y eliminar los residuos líquidos y sólidos.